¡Holís! Soy Naomi y finalmente subo otro vídeo a mi canal de YouTube. Siento que desaparecida a todo le pongo mucho tiempo y amor. Estuve haciendo un montón de cosas últimamente muy ocupada. Hoy es domingo y vengo de filmar un videoclip. Estoy re agotada. Bueno, en este vídeo les voy a hablar. Muchas personas sabrán que mi pasado de modelo. Viví en todos los países, en Japón, en Francia, París, Nueva York. Trabajé un montón, desfilé para grandes marcas y todo eso. Pero nunca nadie habla de las partes en las que la cagás como modelo. O sea, lo que no tenés que hacer y nadie te dice que no tenés que hacer, que te puede arruinar tu carrera. O bueno, no arruinar, pero ser como blacklist de alguien, de algún cliente. Es como un toque absurdo. Si lo cuento ahora, creo que contarlo me va a hacer como reírme, pero en el momento lloraba. Así que elegí mi top cinco veces que la cagué como modelo. Y vamos a empezar el conteo con la menos grave, la más grave. A nivel de lo que perjudica en mi carrera o perjudico. En el puesto número cinco tenemos la vez que estaba en París. Era mi primera temporada de desfiles pret-a-porté. Y la verdad es que la primera temporada me fue bien, digamos, porque pegué un exclusivo con Givenchy. Y la verdad es que eso me salvó un toque porque antes estaba confirmada para el desfile de Yves Saint Laurent. En ese momento era YSL, ahora se llama Saint Laurent. Estaba muy feliz porque era mi primer gran desfile en París para Yves Saint Laurent. Y es un desfile muy importante. Voy a hacer la prueba de ropa, lo que se llama fitting, el día anterior al desfile. Ya como re emocionada, tipo, mis papás, papi, las voy a pegar, las voy a pegar. Porque hacer un desfile re importante es como que después termina la temporada de desfiles y pegas un montón de cosas y trabajos. Te abre puertas a todas las campañas y los trabajos de plata después porque es como que buscan a las chicas de los desfiles importantes. Bueno, cuestión que el día anterior yo estaba en otro desfile tipo clase C. Y después de eso tenía que ir al fitting de YSL. Y me escribe mi e-booker. Baby, baby, te cancelaron de Yves Saint Laurent. I'm so sorry, really sorry. Pero sacaron cinco looks de la colección a último momento y uno de los looks era el tuyo. Así que, chao. Y yo como que lo leí, tenía 18 y fue como, no, esto es mentira. Yo voy a hacer de cuenta que no recibí este mensaje. Tipo, negación totalmente. Y es como que voy a hacer mi desfile tranquila. No voy a quebrar en llantos. Cuestión que después de ese desfile voy a la casa de YSL en París. Caigo y digo en recepción, tipo, hola, soy Naomi y vengo de parte de Next Models. Vengo al fitting de YSL. Y me dice, tipo, just a minute, please. Llama y baja la casting director. O sea, la directora de casting que me había casteado. Tipo, baja todo así, como. Y yo ya sabía, pero yo, actriz, tipo, actuando, fingiendo, como, no me enteré. Baja y me dice, baby, pero te, le dijimos, esto en inglés, pero bueno, viste que lo voy a cantar, lo voy a decir en español con el acento ese francés. Tipo que, hating, porque me quedo odio a ese acento. Todo empieza con baby, tipo, baby, y después te dicen, una mierda, una mala noticia. Mira, con cara de lástima me lo decía, pero ¿no te contó tu booker que te cancelamos? I'm so sorry, really, muchas disculpas, pero no, no. Y yo fue como, tipo, y ahí caí, ¿entendés? Y qué hice, la psicológica, tipo, me puse a llorar, como, oh, no, ¿por qué? Y la mirada se quedó como, ah, una modelo llorando delante mío, como, no. Y bueno, nada, fue, tipo, la última vez que vi esa directora de casting y nunca más. Yves Saint Laurent, bye. Puesto número 4. En el puesto número 4 también sucedió en la ciudad de París, casualmente, en realidad no, porque es una ciudad bastante hostil a veces. Más cuando sos chica, no sabes francés y es como que entras hasta que entiendes el código, es la ciudad donde más te tratan como maniquí, porque allá se le dice manequén a la modelo. Está muy bien dicho, pero la verdad es que sos un manequén, no sos un modelo a seguir. Cuestión que estaba en París y yo había pegado en mi segunda, fue, sí, fue mi segunda vez, mi segunda temporada de desfiles en París. Y en la segunda, bueno, desfile para más cosas, entre ella Chanel y Jean Paul Gaultier. Cuestión que yo para Gaultier lo conocí personalmente y me llamó para hacer todos los looks de su desfile. Quiere decir que arman todos los looks que van a ver en el desfile en mí. Y eso está re bueno porque sos como medio muse, musa de esa colección y tenés mucha relación con Jean Paul y el equipo y nada, y lo llegué a conocer y medio divertí, bailamos y comimos tortas, de verdad. Cuestión que es so muy feliz por ese desfile, estuvo re bueno y él decía tipo, él me decía, porque desfiló es Dito, viste, que es como una cantante gorda, plus size, y había modelos, no modelos, plus size en el desfile. Y es como, ves que nosotros incluimos cuerpos reales y bla, 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 y no solo sneakers. Bueno, yo tipo, ay Gaultier, te amo, ay, al fin, amo a este señor, y la verdad es que lo amaba. Bueno, cuestión que la temporada siguiente me llaman, Gaultier, de nuevo, tipo, queremos que venga Naomi, queremos hacer de nuevo looks con ella, la amamos, la amamos. Pero había sido, era un invierno durísimo en París, muy muy duro yo, además no me fui a Buenos Aires, porque siempre me iba a Buenos Aires a pasar año nuevo con mi familia, porque cierra todo y es re triste, allá hace mucho frío, nieve, todo el mundo está con su familia, es como, es un bajón. Pero no tenía plata, y no me podía pagar un pasaje a Buenos Aires, todas las modelos te iban a Polonia, Rusia, Bélgica, a ver a sus familias, pues volvían, y tipo, no sé, 200 euros. El pasaje, yo no tenía mucha plata en ese momento. Y, bueno, me quedo, me quedo en París. ¿Para qué mierda me quedé ahí? Y, nada, depresión, todo, y cuestión que la depresión me llevó a comer mucho, y bueno, nada, engordé, la verdad es que sí, engordé, tipo, no sé, un poco. Me lo llamaba Jean Paul, voy a verlo, y nada, todo buenísimo, re buena onda, este son re fake, como, como, me probaron todo, tipo, ah, Naomi, bueno. Bueno, salgo de ella, apenas doy un paso afuera del atelier de Gaultier, me llama a mi buker, tipo, baby, necesitamos que vengas a la agencia antes, y más inmediato, porque nos llamaron de Gaultier, que no te quieren, me engordaste. Ahí ya, tipo, llantos, bla, ah, ah, voy a la agencia, llego, y como que ya a mi buker me mira como cara de... Y se sienta, tipo, necesitamos saber si vos querés hacer esto, de verdad, si querés ser modelo, porque engordaste, y no te quieren de Gaultier. Tenés papada, me decía, fuck everyone, y la verdad es que me desilusioné, y fue un quiebre importante en mi decisión para dejar la profesión, y en mi enfermedad contra la anorexia. Bueno, se me había apagado el micrófono, todo por intentar hacer un video pro que suene bien, soy re obse con el audio. Puesto número 3, no me acuerdo. Ah, el puesto número 3 les va a regustar a los tiktokers, en especial, porque me preguntan todo el tiempo, ¿con qué famosos trabajaste? Trabajaste, trabajaste con Kendall Jenner, trabajaste con Gigi, trabajaste... bueno, trabajé con Kim Kardashian, o sea, un poquito más old school, porque Kendall y Gigi son de ahora, y yo ahora estoy en Buenos Aires, viviendo de la música y de babe. Así que en el puesto número 3 fue mi shoot con Kim Kardashian, y más modelos para la revista Love Magazine, con Katie Grant, una re-stylist en Nueva York, esto era ahí. Y yo caigo al shoot, tipo, estaba re-feliz porque me habían confirmado para ese shoot, era con Patrick de Marchelli, era un fotógrafo re-mega importante. Y bueno, caigo a Katie Grant, tipo, la estilista más crazy, más tipo vanguardista, y era como la estilista joven para trabajar. Y me hacen unos labios rojos, el maquillador, un forro, como te pueden cagar los maquilladores. Cuestión que hacemos el shoot, la primera foto era como todas en tetas y jeans, o sea, llega Kim Kardashian y como era como, wow, es repetisita, yo pensé que era gigante. Se peina ella, todo era, yo estaba como... no, no, o sea, yo la ve y veía el reality, nada, increíble. Bueno, nada, re-feliz, todo. Después viene el almuerzo. El almuerzo es el almuerzo, o sea, yo voy a... Hay un par de anécdotas con tema de la comida, bueno, varias, o sea, generalmente la mayoría tiene que ver con la comida. Pero el problema de comer, ¿no? Cómo les molesta a los clientes. Bueno, viene el almuerzo y yo como. Obviamente con la boca, tipo, súper roja, que bueno, nada, me la retoca después. Estoy bien, soy un ser humano. Es como el problema de ser modelo, es que a veces todos depositan todo su arte en vos, y piensan que sos una hoja en blanco y que no te moves, y no tenés vida, y la verdad es que soy un ser humano y todo bien que vos hagas mirarte en mí, pero son 12 horas de trabajo y yo voy a comer. Después me retocás. Bueno, como, y se ve que me cagué un toque en la boca. No sé cuán grave fue, pero parece que fue muy grave, porque es el momento, tipo, termino de comer y al toque es tipo ya, Naomi, te necesitamos, tipo, me cambia, Katie Grant, todo, y Katie me dice, tipo, nada, anda a retocarte los labios. Y vale, dice el maquillador, retocale los labios, pero ya porque las necesitan en el set. Y el maquillador como, ella se sacó todos los labios porque comió, mirá, comió y se arruinó todos los labios. Las modelos generalmente tienen mucho cuidado con el maquillaje, ella arruinó mi trabajo, así que todo adelante el estilista, que era el cliente, me echó la culpa a mí de que no estaba ready porque comí. Así que nada, bueno, eso fue un grave problema porque sale, sale, nadie me dice nada, obviamente no te dicen nada en el momento, son todos falsos. Sale la editorial, las revistas, en ese momento había revistas y era como yo viviendo en Nueva York, voy al toque, salen y tipo, voy a, miro todas las revistas, las ojeo, a veces la compro, a veces no. Así que eso estaba re bueno porque era como la emoción de verte en el papel impreso, o sea, no veías la foto hasta que no salía el mes siguiente. Bueno, sale la revista Love Magazine con toda la editorial con Kim Kardashian y todas las modelos y empiezo, voy a una librería, empiezo a ojear, 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 tipo, ah, bueno, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, la foto de todas las entretas no estaba, me cortaron, cuestión que no estaba, o sea, no estaba en las fotos. Llamo a mi booker como, mirá lo que pasó, no sé, y me dice, no, es que la verdad es que estás cancelada para ella, por lo que pasó con el maquillador, que decidieron cortarte la editorial. Bueno, la ridiculez, o sea, eso no me afectó ya tanto porque ya era un poquito más grande, ya había pasado un montón de desilusiones y nada, fue eso como, wow, o sea, nunca más trabajé con esa estilista ni para esa revista porque comí, ese fue el problema, almorzar. Vamos llegando a los primeros puestos, puesto número 2. Puesto número 2 también tiene que ver con la comida y con el problema de que comí. Man, tanto de la crazy shit, man. Bueno, cuestión que me fui a Los Ángeles, Los Ángeles. Dios, que no, esto tipo, no me quiero acordar, o sea, realmente estoy contando algo que no le conté a nadie y que me da mucha vergüenza, o sea, no por mí, ¿entendés? Por la industria, por mi profesión como modelo, me da vergüenza ajena de ellos. Esto fue tipo muy grave para mi carrera. Me echaron de mi agencia. Mirá, ¿por qué me echaron? Fui a Los Ángeles porque me habían contratado para Levis, para un catálogo de Levis. Cuestión que los catálogos, está re bueno hacerlos porque pagan muy bien, o sea, son los trabajos como comerciales. No es tipo moda, como re hermoso, pero te pagan un montón de plata y haces como 50 lux en un día. Es una paja, es un embole, pero está bueno. Se llama money job, esos trabajos. Bueno, vuelo a Los Ángeles con mi agencia Next Models. Entonces me reciben y cuestión que, o sea, me había pagado todo el cliente y ellos me llevan a hacer castings por todos lados. Como, bueno, queremos llevarte a hacer castings para buquear más trabajos para el futuro. Y voy con un driver, se llama así un driver como un chofer que te lleva. Los Ángeles es muy grande y hay mucho tránsito y llegamos un poco tarde a la prueba de vestuario de Levis, que era el día siguiente. Eso ya fue un problema para el cliente porque, claro, se tienen razón. Me habían contratado, me habían pagado hotel, todo. Bueno, el hotel creo que no, creo que paré en un tipo... La casa de modelos de la agencia. Ay, no, no, esos tipo... Los models apartments son horrores, pueden haber cosas muy feas y, bueno, ese era muy feo. Era tipo como el de... No sé si vieron la película de Neon Damon, tipo esos moteles como... Ay, no, no, era así, era así, era muy feo. Y habían otras modelos ahí viviendo. Tenían razón porque mi agencia me hizo hacer un montón de castings antes, con lo cual yo no tengo la culpa, pero siempre la culpa recae en la modelo, porque la que llega tarde es la modelo, pero, men, o sea, estoy... Es la primera vez que estoy en Los Ángeles, no tengo ni la más puta idea de esta ciudad. Es una ciudad gigante, de mucho tránsito, es una locura. Yo vivía en Nueva York, me manejaba yo en subte, llevo en cinco minutos a otro lado. Bueno, fue un problema y eran dos días de shoot. Bueno, al día siguiente me llevan a las fotos, al set de fotos, y me hacen pelo, no sé qué, y llega el desayuno. Yo obviamente no había desayuno, eran las citaciones a las siete de la mañana, yo no había desayunado. Además, los money jobs tienen alto catering, o sea, el desayuno viene tipo alguien y te hace los omelettes en el momento, o sea, era increíble. Entonces, el maquillador tipo dice, bueno, te maquillo, come y dije, no, déjame que desayune antes, por favor, no me lo quiero perder este desayuno, tengo hambre. Voy, desayuno. Me pido un omelette, o sea, no es que desayunen una frutita así rápido. Me pido un omelette, la como, termino de comer, vamos, hacemos el make-up. Cuestión que eso retrasó, parece, todo el shoot, porque no habían previsto que las modelos comemos. Bueno, hicimos todas las fotos, todo, y obviamente que a vos no te lo dicen. Llaman a la agencia y esa noche me escribe por SMS. Baby. Mirá, el cliente está medio del orto, porque comiste ayer, desayunaste, y eso retrasó todo el shoot. Te pedimos, por favor, que mañana desayunes en tu casa, o sea, en el motel de Neon Damon, donde me estaba quedando. Porque, nada, bueno, cuestión que yo me quedé como, what the fuck, o sea, no te lo dicen y después llaman a tu agencia y todo siempre es tu culpa, y además estaban del orto porque había llegado tarde a la prueba de ropa, porque mi puta agencia me mandó a hacer 80.000 castings en una ciudad de mierda donde hay un tránsito de mierda, perdón, porque, bueno. Pero esto es importante, porque me echaron de mi agencia, me echaron de mi agencia worldwide, o sea, yo estaba con Next en todo el mundo. Cuestión que hago el trabajo, todo increíble, todo re fake, todo, wow, buenísimo. Vuelvo a Nueva York y me llama mi agente de Buenos Aires, me dice, hola, Nao, bueno, mirá, me llamaron de Next de Nueva York y te echaron. Fue como, ¿qué carajos? ¿Mean? Sí, te echaron por lo que pasó en Los Ángeles, porque desayunaste, así, literal, o sea, mi agente se cae la risa, tampoco puede creer. Porque desayunaste y llegaste tarde a la prueba de vestuario. Y fue re injusto, la verdad, porque yo no fui la que llegué tarde, o sea, a mí me llevaron e hicieron un recorrido de mierda y nos hacen cargo, entonces decidieron echarme y además me habían dicho que yo era muy intensa porque tenía como esta mentalidad de artista y que cuando yo miraba y hacía contacto visual con alguien le generaba incomodidad y era como muy intensa. Bueno, fuck you. Y eso fue como un poco perjudicial porque yo justo tenía un contrato en Japón, re bueno, igual fui y me fue re bien, pero cuando llegué como que se rumoreaba en el mundillo de la moda que me habían echado Next por ser tipo una badass. Aguante ser badass, aguante que te echen tu agencia de modelos por ser una fucking badass y portarte mal y ser una puta intensa. Yes, todo eso. What the fuck mean? Y estuvo buenísimo porque después me fui a una agencia más boutique donde me vendieron como artista y me cambié y ahí empezó mi carrera. Ahí empezó mi carrera como artista, claro, porque ahí me cambié de agencia y conocí a Alex en Londres que vio mis dibujos y todo mi arte y me dijo tipo, motherfucker, vos vas a ser un artista, tipo fuck models, vos vas a ser artista y yo te voy a ayudar y me ayudó. Y así empezó mi carrera. Así que gracias por echarme. Fuck yeah. Puesto número uno. Una forrada total. La verdad es que fue muy injusto. Creo que todo este top five fue muy injusto, ¿no? Me busqué en un trabajo para una editorial de Vogue Italia en Nueva York con Steven Meisel, que es un fotógrafo súper mega importante, que tenía todas las tapas de Vogue Italia. Bueno, hice todas las putas campañas. Re importante. O sea, si shuteas con Steven Meisel es un gran hecho porque el chabón, si le gustas y te sigue usando, o sea, tenés tu éxito asegurado y plata en el bolsillo para comprarte una casa en Manhattan. Bueno, fui al shoot en un hotel re top en Nueva York, estaba re contra mega feliz. Encima la editorial era sobre prom, tipo medio prom queen, tipo el baile de graduados re yankee que todos deseamos tener. Bueno, yo cuando la chica soñaba con tener un baile de prom, ay no, por favor, algo más hetero y paqui que un prom dance donde tenés que ir sí o sí con una cita. O sea, si sos un poquito fea o gorda o no sos hegemónica, cagaste, o sea, la pasás re mal. ¿Viste las películas yankee donde las pibas que no son lindas es como que están sentadas así tipo la mía, la protagonista, como que va al baile y se queda sentada y la protagonista justo consigue una mega cita el día anterior y se recontra, mega viste y termina siendo reina de la prom. Bueno, o sea, yo igual creo que yo soñaba con eso, pero no hubiese sido, no hubiese ni podido ir al baile porque no tenía pareja. Que feo todo eso. Que hacer esta editorial es como medio meterte en un mundo de fantasmas. O sea, eso es lo que me gusta de la moda, de que creas historias que no son reales y que no, que siempre te hubiese gustado vivir. Es como fantasías. Bueno, estuvo re bueno, fue re lindo y también estuvo increíble ver toda la producción y ver a Steven Meisel era como re intimidante. O sea, que Steven Meisel te dio indicaciones, era como tipo, sí señor, sí señor, claro que sí, estoy a su disposición. Le hacen masajes, o sea, todo, ¿entendés? Pero algo que es re normal y que la verdad es que muchos directores hacen, porque el chabón es un director, es que él no saca la foto, o sea, en ese momento no saca, no hacía clic en la foto, sino que estaba todo detrás de escena, tipo viendo en una pantalla. Y tiene un montón de asistentes. Es normal, porque sos un big deal, sos importante y tenés muchos asistentes y estás enfocado en otra cosa, ¿no? En hacerle clic a la foto. Cuestión que en ese momento, no sé si sigue existiendo porque odié, nunca más quise entrar, estaba The Fashion Spot, que era la época de los... Ay, me siento re vieja, puta madre. Era la época de los blogs, yo era bloguera, tenía un blog, la verdad es que sí, siempre me interesó todo la comunicación, como lado B de todas las cosas, por eso amo TikTok, YouTube, Instagram, todo, porque podés contar tu propia mierda. Bueno, yo justo cuento la mierda. O sea, yo había dicho en una editorial, me habían preguntado en una entrevista para, no sé si Harper se basa en Argentina o qué revista, me preguntaron cómo fue shootear con Steven Meisel y yo dije, mira, es como increíble, es un director de arte, él no tiene asistentes que sacan la foto y él está detrás de escena dirigiendo todo. Cuestión que en el Fashion Spot de Steven Meisel, porque arman, como en el Fashion Spot arman, es un foro donde arman como, ¿cómo se llama en español? Fritz, como temas de cada modelo y fotógrafo y toda la gente de la moda tiene su propio Fashion Spot. Es como pre-Instagram, tipo pseudo famoso, tener un Fashion Spot, donde era re loco porque escaneaban todas las blogueras de Fashion Spot, los usuarios, nicknames, que no sabías quién mierda era. Escaneaban, o sea, todos sabían, escaneaban fotos, o sea, salía una editorial y yo la quería ver, entraba a mi Fashion Spot y ya había una usuaria que había subido todas las fotos, o sea, se compraban todas las revistas y las subían, escaneaban y las subían. Y nada, a veces comentaban un montón sobre tu carrera, como vale, está yendo re bien, ay, está re desaparecida, ay, está re fea, ay, está re gorda, o sea, comentaban todo, todo, todo. Y en el Fashion Spot de Steven Meisel comentaron, tipo, acá encontré una editorial donde Naomi cuenta, tipo, la modelo argentina cuenta que Steven Meisel no saca la foto. ¿Para qué? Porque Steven Meisel es adicto a estar todo el día con el culo sentado en el escritorio mirando internet y viendo qué carajo dicen de él. Y el chabón leyó eso. Llama a mi agente, le dice, tipo, Naomi está, para mí, out, la tacho de mi lista, está tachadísima de mi lista porque dijo que yo no saco la foto, develó un secreto. ¡Ah, la mierda! Me cagaron a pedos en mi agencia y era como, tipo, sos una pelotuda porque el chabón la habías re gustado, ¿por qué mierda abriste la boca? No sé qué. Yo fui como, pero no entienden lo que yo dije, la puta madre, estas pelotudas de Fashion Spot, estos pelotudos de acá, me cagaron en mi posibilidad de trabajar con Steven Meisel, o sea, me cagaron un montón de guita, porque eso es guita. Y después yo decidí, había planeado con mi agencia, porque también planeas cosas, tipo, hacerle regalos a los clientes, y bueno. Y planeamos hacerle una cartita de disculpas, como, te beso el culo si querés, te limpio la caca, lo que quieras. Con un dibujo, porque yo regalaba siempre dibujos. Las muebles regalaban flores y yo mandaba dibujos. Con un dibujo, hecho para Steven Meisel, porque le gustaba mucho el arte. Bueno, lo despacho en el correo y al día siguiente yo me iba a Texas a otro trabajo y ese día hubo un huracán en Nueva York, Sandy. Y la gran noticia fue, todo el correo fue extraviado e inundado, porque se inundó toda la ciudad, así que, chau, nunca le llevo ese puto correo a Steven Meisel. Y creo que después de ahí ya me fui a la mierda y dije, mueran, yo voy a hacer música y voy a ser un artista y me voy a cagar en todos ustedes. Espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal de YouTube porque se viene nuevo material musical pronto. Me pueden seguir en TikTok, Instagram, Twitter y hasta ahí llego. Los quiero, las quiero mucho. Puro amor.